Y aquí estamos de vuelta listos para el próximo caso de hoy que vamos a recibir con esta cita del actor y director francés Sasha Goutry. Dice, definitivamente habrá que rendirse a la evidencia de que este mundo está loco. Que pasen los litigantes. Mire, si él quiere perder dinero enfermando al mundo, ¿qué pierda el de él? ¿El mío no? Toda persona mayor de edad tiene el derecho a juzgársela como quiera. Y mejor aún, si puedo ganar algo durante el proceso. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. María, estás demandando a Julia. Descríbeme quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Muy bien, doctora. Julio es mi hermano y lo estoy demandando solicitándole a usted revocar el testamento que dejó mi padre, ya que Julio es el único apoderado para tener uso de nuestra herencia y está utilizando el dinero en un negocio completamente enfermo y loco que se creó él en su cabeza. Él está haciendo una especie de ruleta rusa sexual, doctora. De hecho, yo le traje la página web, la tiene producción, no sé si podría ver el video para que me entienda... Sí, lo voy a ver ahora, pero antes de llegar a ver eso, quiero descifrar bien. A ver, tu padre deja un testamento. ¿Cuántos familiares quedan como beneficiados? Somos tres hermanos, doctora. Mis padres eran divorciados. Ok, quedan tres hermanos. Entonces, tu padre deja un dinero. 350 mil dólares. Perfecto. Y lo apunta a él o lo designa a él como el almacea, como el ejecutor de dicho... Ok, ¿y cuáles eran las instrucciones con el dinero? ¿Repartirlo? No. Porque si repartirlo, repártelo. Este, doctora, mi padre era muy machista y es por eso el único motivo que dejó todo el dinero en manos de él, porque él era el único varón. ¿Y las instrucciones eran qué? Que él invirtiera, que él siguiera haciendo más negocios para poder multiplicar el dinero, para que a mi hermana y a mí nunca nos faltara el dinero, pero él está invirtiendo este dinero en un negocio demasiado peligroso, doctora. Él puede terminar en cualquier momento muerto, demandado. Él está haciendo una locura. Ok, déjame ver la página web de lo que él está haciendo, por favor, señor director. Sex, sex, tem... Sí, ahí está. Sex, extremo, sexo. Bienvenido a Sex... Aquí podrás acceder a nuestro club privado para ver todos nuestros eventos. Si quieres una experiencia de sexo y adrenalina inolvidable, entra el código que recibiste con tu invitación y paga la membresía para acceder. Ok. Todo completamente legal. Entonces, veamos la página por dentro. Tenemos fiestas alrededor del mundo entero y ahí salen muchas ciudades. Ok. Bueno, pero ¿y cuál es...? ¿Cuál es el problema, doctora? Que ellos mantienen relaciones sexuales, hacen algún tipo de orgías y las mantienen con una persona infectada con VIH. O sea... Donde cualquiera se puede contagiar en una noche de fiesta. ¿Tú sabes qué sería así? Oye esto, ¿quiere sentir la adrenalina como nunca antes? Pues tírate una montaña. Está jugando con la vida. Sé parte de nuestra famosa orgía en Barcelona. Una de las personas será VIH positivo, pero nadie sabrá quién es. Te atreverás a tener sexo con todos hasta encontrarla. Te tocará a ti. Para... Doctora, mi hermano ha hecho contacto con varias personas que realmente creo que poseen el mismo tipo de enfermedad mental que tiene él. Y son personas de dinero que han aceptado y se han metido en este negocio y en estas fiestas que él está organizando. Mi miedo, yo ya no puedo ni siquiera dormir, doctora, porque a mí me da terror que a él lo demanden y nosotros perdamos el futuro, tanto de mi hermana como mío, de una vida de trabajo de mi padre. Ok, perfecto. ¿Cómo responde, Julio? Bueno, doctora, primero que todo debo decir que me siento molesto por la forma en cómo mi hermana ha llevado toda esta situación porque no es tal cual como parece. Mi padre nos dejó como apoderados, primero nos dejó como beneficiarios a los tres, a los tres hermanos. ¿Tú tienes ahí el testamento? Tengo aquí el testamento. Acércamelo. El testamento y otras pruebas que más adelante le comentaré. Ok, cómo no. A ver, continúo hablándome. Mi padre nos dejó como apoderados a los tres, pero me dio a mí la potestad de poder manejar o poder administrar esos bienes, de cualquier forma. El negocio de mi padre era a través de bienes raíces. Él no me dijo a mí exactamente cuánta cantidad tenía que darle a mis hermanas ni nada de eso. Simplemente me dijo que yo tenía que administrar ese dinero y tratar de mantener a mi familia. Por un periodo de tres años. Exactamente. Aquí dice que tú tienes que invertir estos fondos por un periodo de tres años para dividir entre tus hermanos en partes iguales después de este periodo de tiempo. Exactamente. O sea, él está asumiendo que tú en tres años vas a acrecentar la cantidad de 350 mil dólares para luego repartir el monto total entre tus hermanas y tú. Exactamente, doctora. Ok, ¿cómo funcionan las fiestas? Ok, doctora. Yo me encargo de crear la membresía para esas fiestas. En esa membresía hay un contrato preestablecido donde cada persona se le indica cuáles son los riesgos a los cuales ellos se van a someter. En este caso, todas las personas saben que existe un paciente o una persona HIV positivo dentro de ellos y ellos asumen ese riesgo siempre y cuando tomen un medicamento que se llama PrEP, que es un medicamento para evitar el contagio con esas personas que lo deben tomar. El riesgo está en que... Claro, tú no te puedes asegurar que lo van a hacer. Exactamente. Ese es el riesgo en que esas personas... ¿Y a ti te importa el prefledo si lo hacen o no? Bueno, ya no me importa el aspecto en que ya ellos han firmado y ellos asumen su riesgo totalmente porque es una decisión personal, pero todo está dentro de las bases legales, pues no discriminamos entre sexo, raza, color, ideología, simplemente esa persona asume los riesgos luego de firmar ese contrato donde preestablece cada una de las... ¿En cualquier momento lo van ganando con estas fiestas? En las fiestas son alrededor de 1.500 por membresía al año. ¿Y cuánto ganas en cada fiesta? Alrededor de 50.000. En la primera fiesta que realicé, de esos 350.000, solamente utilicé 50.000 y gané el doble. ¿A ti no te da cargo conciencia ninguno? Porque cada persona asume su riesgo. Yo no te estoy hablando del riesgo. Eso lo asumimos. Yo no te estoy hablando del riesgo que la gente asume. Yo te estoy hablando de tu conciencia. Él está encerrado en su idea y lo hemos discutido mil veces y él me dice que este es el mejor negocio y que él no va a cambiar de parecer. Pero no toma la iniciativa de crear otro negocio. No hace absolutamente nada. ¿Quién tiene testigo? Yo tengo un testigo. Ok. Vamos a pasar al testigo de la demandante. Podemos pasar a todos los testigos de paso ya para tenerlos todos aquí. Buenas tardes, señoras. Buenas tardes, doctora. Su nombre es... Carmen. Carmen. ¿Usted es testigo de la demandante? Sí, yo vengo como testigo de María. Ok. ¿Quién es usted? Yo soy la mamá de ellos tres. Ah, usted es la madre de estos muchachos. Sí. Ok. Usted estaba divorciada del difunto. Sí, ya tenía cinco años ya separada de él. Ok. ¿Qué ha venido a declarar? Doctora, yo vengo porque no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Julio. De verdad, o sea, esto me parece atroz. Me parece que él está ya excediéndose, saliéndose de los esquemas. Es como un salvajismo, ¿verdad? Sí, sí, algo loco. Un disparate loco. No estás de acuerdo, pero te mantienes con el dinero que te... Mira, mira, yo he conversado muchísimas veces contigo, ¿ok? Y te he dicho que esto es una locura, que tú estás arrastrando a toda la familia. Yo no hayo ya qué hacer, doctora. Yo me imagino que usted no debe ser de las madres que dicen, ay, estoy tan orgullosa de mi hijo. No, para nada. Julio es tan inteligente, crea unas fiestas de SIDA, que son una maravilla. Para nada, doctora. Claro que no. Le he dicho, hay muchísimos negocios en los que él puede trabajar e incrementar la fortuna de la familia. ¿Ustedes fueron a esa fiesta? ¿Alguno de ustedes dos? No, no, para nada. Yo soy testigo de Julio. Tú sí fuiste a la fiesta. Yo soy testigo y pues soy amigo de Julio. Ah. De verdad, pues, tengo 25 años, me llamo Alejandro y pues yo disfruto totalmente de esa fiesta. Tú eres otro enfermo. No, mira, deja un momento. ¿Qué es lo que disfrutas, a ver? La adrenalina, doctora. O sea, si hay personas que nadan con tiburones y demás, o sea... Pero es que hay una gran diferencia en nadar con tiburones y acostarse con una persona que tiene el VIH positivo. O sea, tú no ves la diferencia. Pero claro, o sea, todas las personas... Está, es la decisión de él y así como él de mucho más. ¿Y tú piensas igual? ¿Tú piensas de la misma manera? No pienso igual, pero respeto los pensamientos de cada quien y los gustos de cada quien. A eso me refiero. Pasemos a los expertos, por favor. Además... Doctor Moisés Irizarry, el abogado Ángel Leal y la psicóloga, la doctora Geisha Menéndez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Doctor Irizarry, ¿usted ha notado que las personas como que le han perdido el miedo al VIH y al SIDA? Absolutamente. En mi oficina, por ejemplo, vienen un número mayor de pacientes cada vez a pedir... Es el medicamento que se pensaba que al tomarlo uno tiene un 100% de probabilidad de no infectarse, según los estudios, hasta que se infectó el primer y el segundo caso. Y ahora se dice, bueno, en realidad eso es un 92% de probabilidad de no infectarse. Y el porcentaje va a ir bajando. Y eso es presumiendo que la persona es completamente responsable y se está tomando la medicina todos los días. Doctor Leal, ¿hay algo ilegal en todo esto que está haciendo este muchacho? Si hay un consentimiento escrito por parte de todos los participantes, no hay una ilegalidad y es en un lugar privado, no en un lugar público, no hay ninguna ilegalidad en eso tampoco. Exacto, que no hay ningún... Ahora, ¿éticamente es un salvajismo? Totalmente, doctora. Es una degeneración más de los niveles de conducta. Doctora Menéndez, ¿el ser humano tiene un compás moral y ético o esto es algo que se tiene que aprender? Eso es algo que aprendemos. Lo aprendemos dentro de la familia, lo aprendemos dentro de nuestros medios sociales, en las escuelas, con amistades, con lo que vemos constantemente a nuestro alrededor. Eso es algo que es aprendido. Ok, ¿y para qué nos sirve? Porque obviamente hoy en día la gente está considerando que la ética no sirve para nada. ¿Para qué tenemos ética? Si estamos haciendo dinero, ¡ay, pongan a los niños en cuero bailando! Si estamos ganando likes, ¡qué bueno! ¡Uh! ¿Para qué sirve la ética? A mí me parece, doctora, que hay veces lo que sucede es que la ética falló desde un principio para enseñárselo a nuestros... en las familias. Es decir, que está cambiando la ética que estamos... a lo mejor que se está aprendiendo es... está broken, está defectuosa. Hay seres que no tienen un compás moral, busquen a alguien que lo tenga y déjese llevar, porque es necesaria, es importante. Mira lo que yo te voy a decir. Lo que tu hermano está haciendo para mí es asquerosísimo. Me revienta la cabeza. El alma me lo compunge. Es una cosa que no te puedo ni explicar. Pero realmente él está cumpliendo con los deseos de tu papá, que era lo que él quería, que el dinero ese creciera. Doctora, me interesa que... Yo, escúchame, escúchame. Él ha venido aquí voluntariamente. Él se prestó. Yo no sé si él estaba tan seguro. Ay, la doctora va a hacer lo que... lo normal. Porque ella es normal. Es abogado normal. Ella tiene que hacer lo que la ley dicté. Pero yo estoy en caso cerrado. Yo felizmente no tengo que nada más cumplir con las leyes. Y yo puedo cumplir con la ética, que para mí a veces es más importante que todas las leyes del mundo. Y con el único que me las voy a tener que ver es con tu papá que está muerto. Y no me interesa. Porque hasta ahora no ha venido ni un muerto a reclamarme absolutamente nada. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Yo le voy a cambiar el testamento a tu papá. Porque era tan degenerado. Pero es que eso no se puede hacer. Que no. Tú viniste aquí a caso cerrado. Si usted está inseguro de lo que yo vaya a hacer, no venga. No venga. Si usted tiene el corazón limpio y necesita de verdad la solución a un conflicto verdadero, que tenga base en todo, en el corazón, en las leyes, en la moral, en lo correcto, venga aquí. Si no, no venga. Te concedo la demanda. Gracias, doctora. Ahora, los tres. Eso es totalmente injusto. A mí que me importa. Yo soy súper injusta en las cochinadas como las que haces tú. Julio, es tu mamá. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respeten para que lo respeten. Y que Dios nos apare. Nos vemos el próximo día. Y gracias. Gracias. Comencé a sacar casa para dos, carro para dos, todo, planeando todo con ella, ¿verdad? Llega ella, entonces en ese transcurso son seis meses más o menos que yo no estuve, porque yo estaba trabajando acá, no podía estar viajando y gastando.